El treme donde no supe Toda ciencia trascendiendo De paz y de piedad era la ciencia perfecta En profunda soledad entendida vía recta Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo Toda ciencia trascendiendo Estaba tan embebido, tan absurdo y ajenado Que se quedó mi sentido de todo sentir privado Y el espíritu dotado de un entender no entendiendo Toda ciencia trascendiendo El que allí llega de mero de sí mismo desvallete Cuanto sabía primero mucho bajo le parece Y su ciencia tanto crece Que se queda no sabiendo Toda ciencia trascendiendo Cuanto más alto se sube tanto menos entendía Que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía Por eso quien la sabía queda siempre no sabiendo Toda ciencia trascendiendo Este saber no sabiendo es de tan alto poder Que los sabios algullendo jamás le pueden vencer Que no llega su saber a no entender Entendiendo toda ciencia trascendiendo Y es de tan alta excelencia que este sumo saber Que no hay facultad ni ciencia que le puedan emprender Quien se supiere vencer con un no saber sabiendo Irá siempre trascendiendo Y si lo queréis oír Consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia Es obra de su clemencia Hacer quedar no entendiendo Toda ciencia trascendiendo Toda ciencia trascendiendo Toda ciencia trascendiendo